El régimen de Maduro suspendió las actividades del país a raíz del nuevo apagón, también lo hicieron las universidades. José Félix Oleta, médico internista y ex ministro de salud, asegura que las vacunas se encuentran en riesgo de daño debido a los recurrentes apagones registrados en el territorio nacional desde la noche de este lunes. El profesional también resaltó que debido a las fallas eléctricas, las atenciones en los hospitales se restringen a emergencia. Bueno, vamos a ver qué opina sobre todo esto el doctor José Cisneros. ¿Cuál es la razón? Adelante, doctor Cisneros, la escuchamos. Como ha sido ampliamente documentado, la situación actual en Venezuela es crítica en todo lo que tiene que ver con la atención a la salud. Ya veníamos desde hace meses sufriendo los embates de un sistema de salud desordenado, ineficiente y corrupto, que carecía de los recursos económicos y organizativos para ofrecer medicinas, insumos y recursos para atender a la población más necesitada en el área de la salud. La situación se ha tornado ahora mucho más crítica con los recientes apagones y la caída de la red eléctrica. La razón es muy sencilla. La medicina moderna es altamente dependiente de la infraestructura y suministro de electricidad. No solamente son la cantidad de equipos necesarios para el soporte de la vida, respiradores, equipos de monitoreo, bombas de infusión. Si hay una cantidad de dispositivos que mantienen a una persona viva, sí y solo sí, hay una corriente eléctrica que permita que estos instrumentos funcionen. Todos los hospitales deberían tener una planta eléctrica de energía para suministrar la electricidad por periodos cortos, horas, quizás hasta 12 o 24 horas. Pero ciertamente no para manejar la totalidad de las necesidades eléctricas de un hospital, en virtud de que la red eléctrica de la calle, la red eléctrica nacional, se encuentre totalmente destruida o inoperante como está en estas actuales situaciones. No solamente están al borde de la muerte todos aquellos pacientes que dependen de instrumentos que funcionen con energía eléctrica, sino todos aquellos individuos que requieren medicinas e insumos que son termodependientes, es decir, que para su preservación requieren de una temperatura baja y por lo tanto de la refrigeración. Las vacunas y una serie de medicamentos que están basados en proteínas sufren grandes cambios que desnaturalizan por completo su eficacia farmacológica si están por debajo de cierta temperatura. Eso significa que ya con la carestía de insumos y vacunas que había en Venezuela, este deterioro de la red eléctrica está causando pues la pérdida de miles de dosis de vacunas y de medicamentos que se van a tornar inútiles si no se preservan a la temperatura correcta. Así que la situación es más bien crítica, el suministro de energía eléctrica no es nada más necesario para mantener a los pacientes vivos que están en situaciones de terapia intensiva y terapia crítica, sino también para todos aquellos pacientes que en un momento dado precisan de instrumentos, de cirugías que requieren pues obviamente un quirófano que esté operacional para poder practicar esta cirugía. Entonces la situación es crítica, hasta que no se resuelva el problema eléctrico pues ni siquiera valdrá la pena llevar dosis de nuevas medicinas porque si estas no pueden ser preservadas adecuadamente a temperaturas apropiadas para esto, pues se perderán de igual manera los lotes. Ese es mi comentario de hoy.